¿Qué es la propuesta de Olmuel y Macha? Es algo que hay que potenciar mucho más el área o la fortaleza que tiene Olmuel en lo referido a turismo y gastronomía. ¿Por qué? Porque tenemos por ejemplo el Parque Nacional La Campana, que a mi juicio ha sido poco explotado, poco explotado por las autoridades comunales. Y también había una escasa visión o una visión un poco sesgada respecto del Consejo General, cómo aporta a través de CONAF, por ejemplo, que ha vinierto el parque, para poder potenciar esas áreas. Limache también son dos ciudades por las cuales nosotros deberíamos cuidarlas y evitar que se contaminen con construcciones en altura, con invasiones de resort, con construcciones de cemento, etc. Porque al final es esa la fortaleza y el sello que estas ciudades tienen que tener para que vengan a visitarnos. El Valle de Darwin, por ejemplo, o el mismo tema de La Campana Peñuel, este cordón. Un sector que desde el año 1985, Reserva Mundial de la Biósfera, es algo que a mí no sé, nosotros no le hemos sacado lo suficiente, como se dice, donde yo creo que hay un gran potencial ahí en estas dos comunas. ¿Qué iniciativas apoyaría a ustedes que apuntaran precisamente a fomentar este turismo ecologista, un turismo, ya no solamente traer gente por traer gente, sino que tenga un sello ecologista medioambiental? ¿Qué iniciativas apoyaría o presentaría a ustedes en esa dirección? Mire, yo en ese sentido, tenemos, porque aquí hay un equipo que trabaja en esto, bastante claridad. Mire, cuando uno habla del fortalecimiento del Parque Nacional de La Habana, con caminatas, con trekking, con un camping bien dotado, tiene que ver con el fortalecimiento del turismo de intereses especiales. Ese turismo de intereses especiales deja hartas divisas a las comunas donde se practican. Mire, un solo ejemplo, Juan Fernández, el archipiélago Juan Fernández, la isla Robinson Crusoe, del poblado Juan Bautista, que me ha tocado estar allá cuando era funcionario del gobierno regional y de la gobernación provincial, ellos practican y promueven el turismo de intereses especiales. Deporte que es caro, ¿me entiende? Por lo tanto, a Juan Fernández lo viene a visitar gente de Europa, del Asia, de Estados Unidos, y tiene una línea de trabajo en ese sentido. Lo que nosotros, y eso lo hemos dicho, ¿por qué no potenciamos esa línea de turismo de intereses especiales en Ormue? Porque me podrán decir, Carlos, sí, pero es que resulta que eso no da trabajo. Bueno, capacitemos a la gente para que reciban a los turistas, para que también ellos se puedan comunicar en inglés con los que vienen de fuera, potenciemos la línea gastronómica de nuestros restaurantes, y ese turismo de intereses especiales que va a tener que tener tiendas en la comuna que pueda proveer y que pueda entregar los elementos para estos turistas, es una gran experiencia y además probada. Entonces, en esa línea, lo que yo digo es que se pueden hacer iniciativas de esa naturaleza, se pueden hacer tanto por la línea de CONAF, se pueden hacer tanto por la línea del Instituto Nacional del Deporte, o por el mismo gobierno regional, o por el municipio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí tiene que haber una labor mancomunada, en este caso, de los ciudadanos, de los concejales, de los alcaldes, en este caso, la alcaldesa, de los consejeros regionales, del intendente, pero que apunten esa línea. Por otro lado, dijimos que hay que potenciar el tema de turismo de intereses especiales, pero, Carlos, ¿qué le parecería a usted si nosotros, por ejemplo, exportáramos la palta de Ormue? O algún otro fruto que está en Ormue y Mache, con el sello de Reserva Mundial de la Biófera. ¿Usted sabe cómo se vendería eso en la Unión Europea? Entonces, el potencial que tenemos en estas dos comunas, que como decía recién, hay que cuidarlo. Gracias por ver el video